Nos dejó sus sonrisas, miles de dibujos y el sonido de la armónica evocando aires propios del Mississippi. Se fue Beto, famoso y querido caricaturista que durante más de 25 años le contó a Colombia la historia del país a punta de dibujos. Y sin palabras, el chaplin de la caricatura, como lo definiera su colega Matador. Sus trazos sencillos, concretos y elocuentes explicaban en segundos los problemas de un proceso de paz, las ironías de un país rico en recursos naturales pero sin agua potable o el descaro de los gobernantes que se mantienen en el poder aprovechando la inocencia de los gobernados. Nos hizo reír con las desgracias nuestras de cada día. José Alberto Martínez, el hombre tras el famoso seudónimo de caricaturista, padecía un cáncer de hígado que durante los últimos años lo obligó a someterse a un tratamiento tras otro y hasta le hizo dejar el Jack Daniels. Con semejante problema, si se aparecía por algún bar era únicamente para descrestar a la concurrencia con su habilidad musical. Llegaba temprano y con paciencia de dibujante extraía de su maletín los micrófonos, la piaña y la colección de instrumentos que tocaba a razón de uno por cada género musical de la tradición folclórica del sur de Estados Unidos. Tanto a la armónica como a los dibujos le escogió cariño en su época de estudiante en el barrio Bonanza, en el noroccidente de Bogotá, cuando se encontró la versión de dibujos animados de las aventuras de Tom Sawyer. Bueno, nací en el barrio Bonanza, donde Doña Betty tenía un garaje y eran unas pitas en el garaje y ahí colgaba los cuentos. Claro, o sea, como cuenterías. Era nuestra género, entonces uno se sentaba en el andén. Eran unas bancas, fueron unas bancas. En 1993 se graduó como diseñador gráfico en la Escuela Superior del Trabajo y terminó en el espectador por pura casualidad, pues estaba acompañando a su colega Nani a recoger un cheque cuando la gente empezó a gritar que, por alguna razón, ese día no llegaría la caricatura habitual de Alfredo Garzón, el hermano de Jaime Garzón. Vámonos al negocio. Digamos, dentro de lo que me ha pasado, yo he publicado seis libros, lleguéle al editor en este caso, a Laguna Libros o al editor, hay editoras que son nuevas o no, si se va uno a las grandotas, obviamente que pronto le dicen que no. No, llegué con todo, no es que yo tenga una idea, sino ya todo el bloque, ahí está todo. El editor la dice, bueno, ya está hecho. Es más fácil peluquear que decirle y que de pronto incumplas. Para dentro de un mes ya le tengo los dibujos y arrancaron re bonitos y al final están hechos a lo maldita sea. No. Primero. Segunda cosa, entonces ya se consiguió el editor, se consiguió la casa editorial, se consiguió un buen prologuista. Vlado, por ejemplo, ha sido prologuista de uno de mis libros. Tampoco falló a la Feria del Libro y, a decir verdad, era el más entusiasta colaborador en el estante del Espectador, al cual llegaba siempre con una idea nueva. En 2018 decidió compartir el espacio con los lectores, haciendo talleres de dibujo en vivo. El año siguiente armó tertulia con sus colegas Matador, Meo, Gova y con varios nuevos talentos del dibujo. Y todos los años dejaba espacio para hacer una sesión de armónica. Incluso en 2023, cuando apenas se recuperaba de los procedimientos por su enfermedad, que decidió hacer pública en medio de risas y burlas al dolor. Queríamos respetar la historia hasta que él decidiese contarla. Y contó. Beto es un ejemplo de superación, no solo es un ejemplo de gran caricaturista en el país, sino es un ejemplo de superación y de cómo se enfrenta a una enfermedad en momentos tan difíciles como los que atraviesa el mundo. Y por eso estamos muy orgullosos de contar con usted, profesor, acá una vez más. Elber, gracias. Bueno, para los que no tengo cáncer de hígado. No se abstengan. Pero no, desde que siga dibujando y siga tocando, todo va a estar bien. Es que a Beto le dio cáncer de hígado porque es un tipo que destilaba mucha bilis, entonces ya le hemos bajado la dosis y ya se ha memorado. Les doy yo una versión y luego viene la versión del caricaturista. Ahí la tienen. En julio de 2023, en una conversación sobre la censura en la caricatura, realizada en el Teatro Nacional de Bogotá, agradeció el respaldo de sus amigos en esos momentos de dificultad. Entonces, todos mis colegas me han acompañado desde el humor y ha sido una berraquera por eso. Y nos ha hecho muy felices ver cómo ha de verdad progresado, cómo ha salido adelante. Él no es así por cuenta de alcance, él siempre ha sido así. Era alcohólico ya, ¿no? O bueno, caricaturista, desmovilízate. No, es que él creía mucho que el etanol y que esas vainas eran muy buenas para la producción y tal. Y con COVID y todo eso, ¿no? Se infectaba por dentro. Y con un auditorio lleno, terminó su última conversación pública bromeando, una vez más, acerca de su estado de salud. No, pero de verdad, hablando en serio, nos ha tenido preocupados durante un tiempo, pero estamos muy contentos de que finalmente logró ponerle la pata al bicho. Y eso es muy importante. Y pues ahora nos podemos reír del tema. Nos podemos reír. Después está bien. Que sigamos riendo, que haya muchas caricaturas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!